Aquí van 5 razones por las que aprender a dar masajes es una idea increíble. 1. Para dar masajes a tu pareja. ¿Lo tienes? No te preocupes, con este curso lo conseguirás. 2. Para dar masajes en tu club o equipo y sacarte una lanita. Y si eres coach, razón de más. 3. Para completar tu CV. Por ejemplo, si trabajas en un spa, este curso te permitirá ampliar tu carta de servicios y conseguir más clientes. 4. Para emprender tu propio negocio. Imagínate trabajar 5 horas al día y cobrar tu sesión en 500 pesos. Esos son más de 50.000 pesos al mes y solo trabajando de lunes a viernes. Y por último, simplemente porque se sienten ricos. Aprovecha nuestras becas por lanzamiento de hasta 75%. Podrás recuperar esta inversión con solo 3 masajes. Aprende con cómodos vídeos paso a paso y mucho material que hemos preparado para ti de regalo. Y si lo tuyo es emprender un nuevo oficio, podrás participar en nuestros talleres de práctica y exámenes presenciales para así conseguir una certificación más completa. Elige la razón que más te motive e invierte en tu formación de la mano de expertos nacionales e internacionales. Te esperamos en escueladefisios.com Hasta pronto.